Estamos con el jugador Juan José Grijalva de la OID. Buen partido, buen triunfo ante un rival muy difícil. Así es, un rival complicado aquí en casa, se hace muy fuerte, pero gracias a Dios sacamos el triunfo y nos llevamos los tres puntos a casa. Ahora pensar en el siguiente rival, como es Guaya Fútbol Club. Así es, nos toca igual de visitante y esperemos, igual que aquí, sacar los tres puntos y sacar un gran triunfo. En los primeros minutos más precisión. Ustedes más les jugaron al contragolpe, pero se llevan esos puntos de oro. Sí, es complicado jugar acá. El clima no colabora mucho, pero fuimos un equipo muy ordenado y sacamos el resultado que queremos. Gracias.